muy buenas chicas y chicos soy yo frances y aquí estamos con un nuevo vídeo de final fantasy 12 de zodia cage nos encontramos en este momento en el desierto de dalmasca este en el poblado del sur del nebra del río nebra y veis el río y en este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir el esper zalera vale su localización está aquí en los túneles de balay aquí en esta zona y necesitamos una llave ya enseñé en otro vídeo cómo conseguir esa llave así que nada más vamos hasta allí preferencias voy a bajar el modo ultra rápido para llegar cargando leches pero con sentido y y y y y ¡Gracias! Vale, vamos a abrir el mapa y en la zona inexplorada se supone que está aquí. Vale chicos, pues tenemos que ir hasta allí. Y como no, vamos a tocar a aquel cristal que está aquí enfrente porque... ¡Joder! Viene siendo un atajillo, ¿no? Y creo que no lo he tocado. ¿Para bajarlo de cojones? ¡Gracias! Un palo de ciprés. Bueno, comentaros una cosa que tengo aquí a Penelo equipado con un accesorio de brazal de diamantes. Que lo que hace es que profundicemos bastante en los cofres. Que saquemos ítems como Dios manda. ¿Vale? Aumenta la probabilidad de encontrar cositas suculentas en los cofres. Vamos a ir derecho para tocar el cristal. Tener un montón de panacea en vuestro inventario. Y cosas curativas porque Zalera es un no muerto. Y lo que le hace más daño son las pócimas y toda la hostia. Así que tener un huevo de ellos en el inventario. Nada, fuera. Mirad que camino voy a coger. El de nuestra derecha. Vale, pues vamos a la derecha. Vamos a bajar una marchita. Esto parece un Mimic. Ya por la pinta que tiene. Ya veis que es diferente a las demás. Seguro. Ya veréis. Ah, pues no. No, no, no. Pues parecía, eh. Ah, pues mira. Minera de hierro. Son estos los Mimic. Vale. Vamos matando enemigos. Todo lo que se encuentra en nuestro paso. Ya que lo que podemos conseguir son ítems bastante suculentos para hacer armas especiales. Y no tener que venir a propósito a farmearlos ni nada por estilo. Vamos matando todo lo que vemos en el camino y listo. Y de paso vamos subiendo nuestro nivelito. Por supuesto. A ver. Déjame mirar en el inventario si tengo panacea a saco. A ver botines. Si tengo. Colón amigo de ceguera, veneno, mudez y freno. Pero eso nos lo cura a nosotros. Imaginadlo a Zalera. Le de curarlo todo lo contrario. Le perjudica. Otra poción. Cerramos esta. Piedra de fuego. Piedra de fuego. Por eso, maldito. A ver. Vamos a hacer una cosita. Déjame mirar. A nuestra derecha. La de Fénix. Ahora abrimos el mapa. Tenemos que ir al frente, ¿no? Sí. Hostia, ya este cabrón nos ataca por la espalda. Tenemos que ir por aquí. Aquí hay algo. Yo recomiendo que se abra todos los cofres, ya que algunas veces tienen magias. Y yo me dejé un huevo de ellos por ahí atrás, seguramente. A ver. Eh, espérate, colega. Déjame abrir el mapa. Vale. Y yo me dejé un chino. ¡Ey! ¡Ya! ¡Ey! ¿Por qué coño? No, no está abierta a queda. Bueno, eso me ha dado un poquito el turbo. Cosa más extraña. ¡Ey! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ey! 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 un galón anudado ya echaremos un vistazo para que vale ya está pues a e y tenemos un cristal para guardar nuestra partida pero yo en mi caso no lo voy a hacer voy para atrás aquí ha de haber algo no solo que pero tiene que haber algo por aquí hostia no me jodas que no hay nada no hay nada de nada tío ah pues no bueno pues aquí estamos vale Zalera está aquí delante vamos a preparar a nuestros compañeros ven lo que es la maga vamos a cambiarle el accesorio y vamos a ponerle un look tipo espejo aumente el efecto de las pociones y otros objetos curativos y ahora esta tía de aquí brazalete no lo necesito pero vamos a ponerle este de aquí aumenta los efectos de las pociones y otros objetos curativos se requiere accesorio y tal nesuke de faisan vale ahí empezamos vamos a ver vamos a ver vale, lo primero echarle la panacea si la encuentro por qué no se lo puedo echar a él, no me jodas a ver, no puedo echárselo a él, espera a ver ahora sí, ahora sí ah, no, joder, me cago en su padre, cabrón vale, da igual vamos a robarle algo, si podemos no sé si le robe algo o no no sé si le robe algo o no amigo, ahora sí que te hace daño ah, sí, la palmó ah, la palmó, colega, eh, magia blanca lázaro técnicas, no va vamos a dar la omnicura y va a dar la omnicura y va a dar la omnicura magia blanca lázaro me cago en la puta, eh pues se me jodió, vio, eh vale, 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 vale magia blanca lázaro magia blanca y como me acribías, cabrón hostias no jodas no jodas papapapapapapa cola de fénix rápido, bueno ya la he cagado antes de tiempo magia, blanca, lázaro ya viste que lo reventó vivo la Omnicura pues ya está en nuestro poder Zalera has obtenido el Sper Zalera, el sepulcral pues ya lo tenemos en la saca chicas y chicos espera joder déjate de echarme mierda si tengo espejo puesto es dios, anillo de rubí brazar de diamantes a este le vamos a poner brazalete para poder ver las trampas de todas maneras me da igual ver o no ver las trampas pero bueno se lo dejo que pasa que no resucitas a ni dios ya no lo tenía seleccionado espera no los tenía seleccionado ahora sí aquí no hay nada aquí no hay nada bueno pues tenemos a Zalera y aún tenemos parte del mapa sin desbloquear aquí tenemos un cofre con el exil para la saca no sé a dónde nos lleva esto eh, la verdad no lo sé y coño pues estamos vamos por la banasta no ah 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 genial mirad donde coño estaba el mapa de los acueductos y estamos bajo Rabanasta chicos y chicas así que lo he conseguido voy a cortar la transmisión ya tenemos a Zalera en la saca y nos vemos en más videos de Final Fantasy chao chao besitos